Gracias, muy buenos días, tenemos información muy importante, 7 con 8 minutos, veamos, veamos a territorio nacional con el arribo del frente frío 14 que se ha quedado con características de semiestacionario en el norte del país, línea seca, vientos fuertes y arrachados en el estado de Chihuahua y va un poquito hacia Coahuila, viene asociado a canales de baja presión, que esto nos está diciendo lluvias presentes en Sinaloa, Durango, Zacatecas como entrada de humedad proveniente del Pacífico, se extiende en Coahuila y en el norte de Nuevo León, de igual forma en Sonora y en Chihuahua y también en Baja California Sur, esto como lluvias de ligera, moderada intensidad se estarán presentando en el transcurso del día, únicamente le comento que las temperaturas por la tarde siguen siendo cálidas, aunque por la mañana en toda la frontera norte y centro del país sean frías, de los 0 a los 5 grados centígrados y de los 5 a los 10, las condiciones se van a mantener así de agradables prácticamente lo que resta de este viernes, porque para el sábado en lo que este sistema empieza a desplazarse en dirección este sureste, habría otra vez cambios en el oriente y centro del país. Veamos ahora las temperaturas en la Ciudad de México, capitalinos que yo siempre le comento que hasta ahora es momento de un café, que esté en su casita y ya esté ahí preparándoselo, bueno, máximas de 23, mínimas de 9 grados centígrados, las sensaciones térmicas entre los 6 y los 7, claramente vemos que es un ambiente bastante frío todo el fin de semana, 22 grados, desciende un poco la condición máxima y por la mañana seguimos despertando entre 9 y 8. En Guadalajara, Jalisco, tapatíos, tapatíos queridos del alma del corazón, muy buenos días, luego se me ofenden, toda la República Mexicana es de mi alma y de mi corazón, son 7 grados centígrados, máximas de 26, los cielos están parcialmente nublados, viernes, sábado y domingo, un clima excelentísimo. Ahora, Monterrey, Nuevo León, regios de mi corazón, ¿por qué digo? Porque rima como la canción. Entonces, máximas de 26, mínimas de 18, cielos parcialmente nublados. Para el sábado esperamos tormentas eléctricas y ¿qué cree? Lluvia también extendida para el domingo, ¿por qué? Por el arribo de este sistema frontal. En Cancún, que también mandamos miles de besos, que es un clima bastante agradable, pero de temperaturas, porque las condiciones de cielo va a estar para viernes, sábado y domingo, con actividad de tormentas eléctricas, a pesar del calorcito. Gracias. 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 Gracias.